Música Ahora estamos en Casal A 11 kilómetros para acabar La ruta principal Más o menos de Casal hasta Puerto Príncipe Son 45 kilómetros Y la parroquia se llama San Miguel Alcáncer Y tenemos 12 capillas Y mientras tanto yo como parroquio Estoy trabajando con la gente Para promover la promoción humana Apoyando también a los campesinos Y también a una asociación de los campesinos Que se llama El PUD Estoy dando un poco de apoyo con ellos Pero la parroquia como tal Y también estamos acompañando a los niños En catequesis Y también de la primera comunión Para confirmación, etc. Y también tenemos pequeñas comunidades Es un poco difícil para poder ir a visitar a todas estas comunidades Pero también ellos necesitan apoyos Para poder desarrollar más Y también nosotros estamos apoyando a las escuelas Cada capilla tiene una pequeña escuela Y nosotros en la parroquia Cuando encontramos recursos Nosotros ya De una manera especial Ayudamos a ellos en la comida A veces cuando encontramos Maletas de escuela O sea, bultos de escuela Como se dice Pero La parroquia Necesitamos un poco de recursos También para hacer más Pero poco a poco Con la colaboración de la gente Ya Estamos Casi Ver Lo que podamos hacer Pero como quiera Con la ayuda Muchas veces De parte de la De la congregación Y entonces A veces Nosotros Acompañamos Pero no es fácil A veces En las misas Las colectas Están pobres Y ni siquiera Da Para Para combustible Pero Todo Todo aquí Para encontrar luz Es Para combustible Pero no hay Pero Es un trabajo interesante La gente Muy muy cercana Y la gente Nos quieren mucho Pero Nosotros Como Dios manda Y entonces Estamos aquí como misioneros Para poder Dar Todos nosotros Para la misión Y entonces Y así Estamos felices Y también La gente Están muy contentos Con nosotros Y también Tenemos También Creo que En marzo Ahí vamos a empezar Con la Uta de la palabra Y ahí También 20 de febrero Hasta 23 Vamos a tener Formación Para los Los agentes Pastorares Y ahí Poco a poco Pero es un trabajo Que necesita Muchos esfuerzos Y creo que nosotros Podemos lograr Con la ayuda de ellos Y también Con Las organizaciones Que nos puedan ayudar Que nos puedan ayudar Que nos puedan ayudar